Uno de los principales obstáculos para la igualdad de las mujeres en el espacio de trabajo es la violencia de género en el entorno laboral. Esto puede ser a través de actos de acoso sexual, actos de expigamiento sexual o bien otras violencias de género que si bien no son sexuales, son sexistas o discriminan de manera particular a las mujeres en el espacio de trabajo. Para esto, se ha creado desde el Consejo de la Judicatura Federal la unidad de prevención y combate al acoso sexual. Esta unidad tiene dos principales atribuciones. La primera de ellas es brindar atención inmediata y acompañamiento integral, tanto jurídico como psicológico y con el foco restaurativo, a las víctimas de violencia de género en el entorno laboral del Poder Judicial de la Federación, para acompañarles ya en sus procesos administrativos o en su caso laborales, y también es a cargo de toda la política pública en materia de prevención de la violencia de género en el entorno laboral del Poder Judicial Federal. Esto incluye, por ejemplo, un programa de formación y sensibilización de funcionarias y funcionarias para erradicar el problema de raíz, así como un programa para transformar órganos jurisdiccionales desde el enfoque restaurativo. Suprema Corte, el poder de la justicia.